Mi nombre es Rubén Barragán Páramo, director de la Escuela Normal de Monclova, de Coahuila de Zaragoza. Estoy participando en la actividad Viralicemos la lectura y les comparto un fragmento de ensayo sobre la ceguera del autor José Saramago. No podían ver, pero sabían lo que iba a pasar en los minutos siguientes. La mujer del médico, sentada en la cama, al lado del marido, dijo en voz baja, Tenía que ocurrir. El infierno prometido va a empezar. Él le apretó la mano entre las suyas y murmuró, No te alejes. De ahora en adelante ya no podrás hacer nada. Los gritos habían disminuido. Ahora se oían ruidos confusos en el saguán. Eran los ciegos, traídos en rebaño, que tropezaban unos con otros, se agolpaban en el vano de las puertas, unos pocos se habían desorientado y fueron a parar a otras alas, pero la mayoría, trastabillando, agarrados en racimos o separados uno a uno, agitados, afligidos, las manos como quien se está ahogando, entraron en la sala entorbellino, como si fueran empujados desde fuera por una máquina arrolladora. Gracias.